¿Te llevas bien con las actuales parejas de cada uno? Sí, la verdad es que sí, mi mamá... ¿No fue difícil? Pues, digo, la verdad es que... Pues hay que acostumbrarse, ¿no? Porque si no, luego es un lío. Pero como mujer eres celosa, ¿no? Como que te cuesta más las nobras del papá. O sea... Bueno, a mí no. ¿A ti no? Uy, qué bueno. Es así, es así, ve. No, pero tu papá ni dura. Ya sé. ¿Tú te mueres? Ay, tu papá ni dura. Digo, con todo respeto. No dura. No dura nada. No dura nada. O sea, nada, nada. O sea, tu papá es tuyo de ti. Sí. Y de nadie más. Sí. Claro. Claro. O sea... Ojalá sí fuera así, de verdad, de verdad. Pero... Sí soy muy celosa. Muy. Con los dos. Demasiado. Yo creo que más con mi papá. Claro. Pero... Híjole. Uy. Y ahora... Claro. Me cuesta. Es que no.